Soy artesana y artista de la localidad Rafael Uribe. Lo que trabajo en el taller son artesanías, accesorios y figuras personalizadas elaboradas en papel maché y con material reciclado. Trabajo en ferias y a través de mi página de Instagram me enviaron la convocatoria por un grupo de mujeres de aquí de la localidad. Una de ellas es muy activa en todas las actividades de la alcaldía y me informó sobre el programa Impulso Local. Envíe mi documentación y soy beneficiaria del programa. El beneficio que vamos a recibir es de 3 millones de pesos. Yo he pensado utilizarlo para comprar una licuadora industrial para poder procesar el papel con el que trabajo, pues que sea como más fácil la producción de la materia prima y fortalecer la parte digital de mi taller. Comprar insumos como el colbón y materiales como pinturas, acrílicos, pinceles. Gracias al apoyo del programa Impulso Local voy a poder fortalecer mi taller y voy a poder mejorar la producción y las ventas que hacen parte del ingreso económico a mi familia.